Para quien no lo conozca, el humilde junior es un jugador criado en la cantera del FC Barcelona. Su sueño era jugar en primera división y un día le llamó el Sheffield United, un equipo que en esos momentos jugaba en Premier League. El humilde junior jugó allí, pero no en Premier, sino en segunda, porque justo ese mismo año el equipo descendió. Pero a él no le importó, luchó por ese escudo hasta lograr unos números increíbles y ascender al Sheffield United a la Premier League. Gracias a esto Luis Enrique lo llamó para ir al Mundial con España, donde jugó y destacó. Pero España y el humilde junior no pudieron pasar a cuartos contra Holanda. Ese año tan glorioso para un chaval tan joven despertó el interés de grandes clubes y decidió fichar por el Chelsea, un grande de Europa. Pero nada más empezar la temporada se lesionó. Y no por poco tiempo, sino que para el resto del año. El humilde junior ha vuelto. Pero ha llegado la hora. Después de un año recuperándose de su grave lesión, el humilde junior vuelve a los terrenos de juego. Pero no con el Chelsea. El Chelsea no confió en su recuperación y solo hubo un equipo que juega en primera división que confiaba en él, que confiaba en el humilde junior. Y ese equipo es... Muy bien, muy bien. Quiero aprovechar para recibir a las nuevas caras que van a unirse hoy a su primer equipo. Competid y dadlo todo para tener éxito en los próximos partidos. Os damos la bienvenida. Colega, este es tu momento. El Real Madrid y Balombia ha sido el único club que ha confiado en la recuperación en la vuelta del humilde junior a los terrenos de juego después de un año en blanco. Por cierto, quiero ver esas ganas, que yo sé que las teníais, de que volviera el humilde junior en forma de like. Si no has dejado tu like, no esperes más. Déjalo para seguir viendo esta serie en el canal y suscríbete, que es totalmente gratis, que no cuesta nada. Es solo darle al click. Empezamos de nuevo la serie en FIFA 23, donde en el modo carrera jugadora hay un montón de novedades con cinemáticas como la que habéis visto. Y ojo, decisiones importantes durante toda la temporada. Podrás participar en muchas actividades que definirán tu estilo de vida fuera del campo. Compras e inversiones. Gástate tu sueldo en un estilo de vida lujoso, en potenciar tus habilidades o en causas sociales. Además, podrás invertir parte de tus ganancias para amasar más money. Y luego hay muchas recompensas. Cuando realices actividades, recibirás puntos de personalidad y más cosas. Elige las actividades que pueden ayudarte a definirte como jugador, tanto dentro como fuera del campo. Si seguir siendo humilde o ser un chulo piscinas y dejarme el partner en coches, en fiesta, en... ¡Vamos a seguir! ¡Empieza esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Saluda a tus compañeros. Vale, vale, le doy a la X. Que todos sepan que estás a punto. Motiva a tus compañeros. El trabajo duro empieza hoy. Dios, ¿esto qué es? La primera opción me da 20 puntos de rebelde. Publicar en las redes sociales para que tus compañeros se enteren de que vas a plantearle cara y que si no van a estar a la altura, más le vale quitarse del medio. No, esa opción no me gusta. La del medio es motivacional. Enviar un mensaje al grupo, del equipo, del chat de WhatsApp, diciéndoles que espera lograr grandes cosas a su lado esta temporada. Este me gusta más, la verdad. Y luego, el trabajo duro empieza hoy. 20 puntos de currante. Donde saludaríamos a todos, pero no entregarías demasiado. Tienes mucho trabajo que hacer. ¡Ah, esta me gusta! En la sombra, en la humildad. Trabajando día a día, sin destacar mucho. Vamos a seleccionar esto. Bien, actividad completada. Continuamos. ¡Madre mía, cuántas cositas! A ver, nos vamos a compras ahora. ¡No, yo, 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 yo! ¿Cuántos...? Cero euros. Cero euros en la cuenta bancaria. No puedo comprar nada. Podría comprar una cama elástica, inscribirte a un curso de baile, patrocinar un transporte. No puedo hacer nada. Comprar un colchón. ¿Qué es esto, Robert? Inscribirte en un curso motivacional. Comprar camisetas hechas a más. Pero, 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 comprar una bici de calidad. ¡Ay, que me puedo comprar un perrito! ¡Ay, que me puedo comprar un perrito! Y luego habría una parte de inversiones en la cual no me puedo meter porque estoy pelado. Y podemos ver un mini tutorial del rendimiento con el manager. El manager nos va a valorar tras entrenamiento y tras cada partido. Y luego, puntos de personalidad. Ahí veremos dónde, dónde va el camino del humilde junior. Si continúa con la humildad, o se nos desvía y le va a ir la fiesta. ¡Adiós! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto! Madre mía, aquí hay mucha cosita, ¿eh? Va, va, va. Seguimos. Ahí está la presentación del humilde junior con el Betis. Ha habido un cambio de imagen. Se ha tenido el velo. Se ha puesto barbita. Después de un año en casa, le ha dado mucho que pensar. Y ha optado por este nuevo look. Vamos a empezar con nuestro primer día de entrenamiento. ¡Ah! ¡Se ha metido un castaña! Hostia, empezamos bien, Robert. Venga, la segunda la metes, ¿eh? Vale, bien, humilde. Primer entrenamiento, una terrible, perfecta. Siguiente ejercicio. Un poco de tiki-taka. Ha perdido mucho ritmo de juego el humilde junior después de su lesión. Y esto siempre pasa en los jugadores. Después de una larga lesión, les cuesta mucho reincorporarse. Así que sus habilidades han disminuido un montón y tiene que volver a recuperar su nivel. Parece que el pase no lo ha recuperado del todo. ¡Vamos! Subimos a nivel 3. Ya con nuestro primer entrenamiento hemos sacado doble A y una C. Y hemos conseguido 8.000 pavos. Ojo, se han activado las inversiones. ¿En qué se puede invertir? ¿En un equipo de eSports? ¿En una aplicación del móvil? Microfinal... Bueno, 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 bueno. Tiburón. Eh, no quiero invertir en nada por ahora, la verdad. Pero comprarme un detallito me gustaría. Sí, pues solo me da para una cama elástica y para un curso de baile. Por ahora me voy a guardar el dinero. Vamos a ahorrar. Ahorrar y a seguir entrenando. Que aquí las cosas no se ganan solas. Eh, pero si seguía con el balón, tío. Vale, bien, ahora sí. Pues me está costando un poco adaptarme a los entrenamientos. Una F y doble A. Y la pretemporada va a empezar, madre mía, Leverkusen, Atalanta, West Ham y Manchester United. El primer partido... ¿Cómo? Ansu ha fichado por el PSG. ¿Qué cojones? Madre mía, cómo se pone la serie. Bueno, vamos a jugar contra el Manchester United. Vamos a debutar. Lógicamente no vamos a ser titulares. Acabamos de llegar. Estamos en pretemporada. Pero... ¡Ay, Dios! Pero algunos minutos tenemos. ¡De lateral izquierdo! Lateral izquierdo perdiendo 0-3 minutos 82. Señores, se viene el debut del humilde Junior con el Real Betis balonfiel. De lateral izquierdo perdiendo contra United del bicho que nos ha petado. Vamos a ponernos de objetivo evitar encajar más de dos goles. No creo que encajemos dos goles. Pero ya me dirás tú ¿Qué hago yo aquí de lateral izquierdo? Bueno, yo voy al ataque. ¡Ojo! ¡El primer balón! ¡Del humilde Junior! ¡No! ¡Madre mía! ¡Y me la corta más guay! ¡El más cojo! Increíble. ¡Cuidado, cuidado! ¡Roberto, retrocede! ¡Retrocede! ¡Que están entrando por tu banda! Bruno Fernández. ¡Madre mía! El primer partido ya con el bicho. Esto es increíble. No me lo creo. No me lo creo. ¡Bien cortada! ¡Bien cortada! Aunque no he sido yo. ¡No! Espectacular, humilde. ¡Epectacular debut! La pedimos. Vale, la tocamos aunque sea. Ojo, que el objetivo era evitar encajar más de dos goles. Se puede cumplir. Se puede cumplir. Toca, 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 Carballo. Vale. Dios, si es que soy diestro. Si es que ¿qué hago aquí de lateral zurdo? ¡Madre mía! Robert, evita, evita. Vale, bien. Se la hemos cortado a Cris. ¡Ojo! Nueva posición. MD. ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué ha pasado Pellegrini? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio? Ahora, medio centro-derecho. No está nada mal. Pero lo que va a estar mal es este. ¡Oye, al palo el remate y gol! ¡Ay, Dios! Dos goles. Madre mía, un 5 con 6. No creo que encajemos dos goles. No me siento culpable, la verdad. ¡Ojo! Aquí ya puedo hacer algo, ¿eh? Aquí ya puedo hacer algo. El pase es bueno. Pero si es fuera de juego, tío. Me voy a desesperar mucho, ¿eh? La pido, la pido, la pido, la pido, la pido aquí en la frontal. No me la pasan. No me la pasan. Se va a acabar. Se ha acabado el debut del Humilde Junior. Lamentablemente mal el inicio, ¿eh? 0-5 nos ha metido el United. Decepcionante. Debut del Humilde Junior. 5-0 nos ha clavado el Manchester United. El Humilde se va a cabizbajo. Pero la culpa no ha sido tuya, tío. A ver, has entrado y ya ibas perdiendo 3-0. 6,1. En 9 minutos jugados he completado 7 pases. Buena precisión de pases. 87. O el tal vez tuario menos. 15 nos casca, Pellegrini. Habrá que entrenar mucho, ¿eh? Habrá que entrenar mucho. Bueno, al menos nos han dado 3 puntitos de recompensa. Pero no está muy satisfecho. Y 19.000 euros. Hay más cosas disponibles, ¿eh? Ojo que nos podemos comprar un colchón de 10.000 pagos. Madre mía, el colchón te recupera de cualquier lesión. Mucha menos, ¿gastamos 15.000 euros en un curso motivacional? A lo mejor lo necesitamos, ¿eh? Venga, va. A tomar por culo. Curso motivacional. Pa' espabilar pa' el inicio de temporada. Hay que motivarse. Bueno, a ver, vamos a gastarnos los puntos de habilidad. Una en pase corto. Y en tiro me voy a poner bastante. Finalización por aquí. Boleas también las dos. Tiros lejanos. Las dos me sobran 6. De penaltis, tiro lejanos. Esta, 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 esta. Vale, me quedan solo dos. Vamos a ponernos ritmo. Aceleración más tres con un coste de dos pa' adentro. Mira, mira, mira la media. 70 de media ya, ¿eh? Con las habilidades que nos hemos sumado. A ver, la copa Coca-Cola está bastante complicada. Estamos últimos. Y se viene el próximo. ¡Oh, esto me gusta! ¡Oh, y de delantero! Entramos 1 a 1 en el marcador. Minuto 60 contra el Napoli. Aquí sí, humilde. Humilde. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¡Hostia! Jugamos en la bombonera. Objetivos. Completa tres pasos en el campo rival. Más fácil que esto. Imposible, ¿eh? Y de delantero. En la bombonera. Estadio mítico. Contra el Napoli. A lo mejor es el torneo veraniego de Armando Maradona. Porque tiene toda la pinta. ¿Y qué pinta el Betis Robert en este trofeo? Pues no lo sé, la verdad. Porque juego yo y tengo dotes. Tengo dotes de 10. Vámonos, salimos. Yo soy delantero. ¿Qué haces aquí tan abajo? ¿Vale? Buena. Me desmarco. Vale. Buenos pases. Precision ante todo. Estoy, 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 ¿eh? No la perdamos. Toca, toca. Vale, lo he quitado puesto a Borja Iglesias. Y me la pela, y me la pela, y me la pela. ¡Quítate de en medio! ¡Ay, qué parada del guardameta! Y entra Fekir, entra la magia. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Pero, 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 raza, amigo. Ah, que era para otro. Vale, la puedo colgar, la puedo colgar, la puedo colgar y la voy a colgar, ¿eh? Vale, otro córner forza. Me quedo a banda, amigos. Bien, aquí. Soluciones, soluciones del humilde. Quítate, coño. Oh, me voy de uno. La voy a reventar, ¿eh? Ah, estoy un pelín chupón. La voy a colgar. Es buena, es buenísima. ¡Ay! Como hemos entrado al partido, revolucionándolo. Vale, bien. La bajo. La bajo y me voy. Ese es Juanmi. Juanmi para Fekir. Fekir, Fekir, Fekir. Mano a mano. Fekir, revienta el arco. ¡Fekir, al palo del rebote! No he tenido olfato. El olfato no lo he tenido ahí, ¿eh? Porque la podía haber pescado. Toma, Fekir, para ti. No, Fekir, métela. La otra te la perdono, pero esa la tenías que meter. Qué bien recuperada. No, y la pierdo, tío. Y se la doy al rival. Y va a tener la última, porque eso lo ha añadido un minuto. Ojo, Simeone. Bajo, bajo, bajo. Zielinski, no la metas. Vale, bien. La sacamos de aquí. Ya, ya. Pete Arby. Ay, Robert, que la ha regalado. Vale. Joder, tío. La recupero y la pierdo. Soy lamentable. Ah, ya está, ya está, ya está. Me sentía culpable, pero esto se va a acabar. Con un empate a uno frente al Napoli en la bombonera. Mucho mejor este segundo partido para el humilde junior de pretemporánde. Me he sentido muy adaptado al equipo. Ahí con Nabil Fekir, que ha tenido de las suyas. Le hemos mandado unas buenas asistencias, pero no las ha aprovechado. También hemos tirado a puerta. Este partido estoy mucho más contento. También nos han dado más minutos y nos han puesto delante. Pero veremos si la buena actuación le ha parecido. También al míster, sí. Más 15 de Pellegrini para el humilde junior. Ah, sí, sí. Se ha empatado. Pero estoy contento. Estoy... Estamos ahí charlando. Tiquitín, tiquita. Y vamos con el último partido de la Copa Coca-Cola, que es contra el West Ham. Que ha conseguido cero puntos. Y ahora va a conseguir tres porque nos están ganando. Y me meten de lateral. Y me meten de lateral. Amigos, ¿sabéis quién va a jugar de lateral izquierdo? Suprema. Va, el resultado directamente. Yo no voy a jugar de lateral izquierdo. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a jugar contra el West Ham en la Copa Coca-Cola de lateral izquierdo. Llámame rebelde. Bueno, termina el asunto 3-3. Pero después de solo conseguir un puntito en los dos primeros partidos, no nos va a bastar para pasar de ronda en la Copa Coca-Cola. Y nos han enchufado un menos 15. ¿Pero qué quieres que haga, mister? ¿Qué quieres que haga de lateral izquierdo? Es que encima, si me pones de lateral derecho todavía, que soy diestro, pero de izquierdo. Habla de tu actuación en el último partido, bajo rendimiento en el partido. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tengo que decidir entre estas tres opciones. Desviar las críticas. Insiste que en tu rendimiento has sufrido un bache puntual. Recuerda a todos lo bien que has jugado en los partidos anteriores. Imagino que se refiere antes de la lesión. Que recuerden lo que es el humilde junior. Luego, agradecer todo el apoyo a la afición. Con una publicación en redes. Y compromiso de mejora. Queda con el entrenador para analizar detalladamente tu rendimiento. Y elaborar un plan de mejora. Esto me mola, ¿eh? Seguimos en la línea de la humildad, en la currada. Venga, va. Más 30 puntitos de currante. Y ya de paso, con eso, le hacemos un poquito de pelota al mister. A ver si ya no nos pone de lateral izquierdo. Comprar no me va a comprar nada. Que me dejes, que no. Que me lleva todo el rato a la tienda para comprar. No quiero comprar nada ni invertir en nada. Quiero ir al candelar. Para ver qué es lo que se nos avecina en el mes de agosto. ¡Oh! Se viene la liga ya, ¿eh? Primer partido contra el Celta en Balaidos. Y la tercera jornada será contra el Madrid o el Bernabéu. ¡Buah! Quiero llegar aquí como titular. Veremos si llegamos. Pero si queremos ser titulares, hay que subir la barra con el entrenador. Y para ello, entrenar duro en el campo de entrenamiento. No solo en el terreno de juego. Así que si quiero llegar como titular en liga, ese penalti lo tenía que haber metido en el cuadro. ¡Oh! Subimos a nivel 5. Y ahora sí que triple A. Tres puntitos de habilidad. Y la barra con el manager que está mejor. No digo decente, pero está mejor que antes. Seguimos. Que se viene el primer partido de liga. Vamos a ser suplentes. Jugaremos algunos minutitos. Vamos a ver. Jugamos fuera de casa, ¿eh? Estás de coña, ¿no? Mamando banquillo en el primer partido de liga. Bueno, no quiero que perdamos. Tampoco voy a ser tan rincoroso. Pero una victoria holgada no me haría mucha gracia. Porque eso significaría que conmigo no hace falta que cuenten. Vamos a ver. Simulación rápida. Y el primer partido de liga. Empatamos. Y sufriendo. En el 88. Algo me necesitarán. Uy, un entrenamiento ahora con triple A. Subimos a nivel 6. Y sube la barra con el mister. Y vamos a canjear esos puntos de habilidad. Sobre todo en tiro. Finalización y voleas. Venga para adentro. Y esta también. Subimos a 71 de media. Voy a cambiar una cosita. No me voy a poner extremo izquierdo. Me voy a poner delantero centro. Porque a lo mejor necesitan antes un DC que un extremo izquierdo. ¡Hostia! Y de delantero centro. Subo a 74. No, no, no. Robert, lo tenías que hacer, ¿eh? Era el destino. Yo juego porque podría haberme enchufado una ventaja y no lo he hecho. Y me he dado cuenta. Caza goles. Me voy a activar. Las otras dos están bloqueadas. Ya, esto no me mola, ¿eh? Por ahora de currante solo tenemos un 28% y de rebelde un 50. Es la dominante. Esa no es nuestra actitud, ¿eh? Vale, que para subirse lo de currante, el porcentaje habría que canjear puntos en agilidad, en fuerza, en potencia de tiro, en cabezazo, en equilibrio. Por eso tengo tanto de rebelde porque me he enchufado sobre todo en finalización, en control de balón, en velocidad. Vale, 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 vale. Voy pillando un poco las cositas de este nuevo modo carrera. Hay que tomar decisiones. Leer un libro de una leyenda de un club. Lo hago. Pues si hay que leer, se lee. Bro, 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 ¿por qué baja tanto? ¿Por qué baja tanto la valoración con el míster? No entiendo nada. ¿Qué estoy haciendo de mal? Pero si estoy entrenando bien. Todos los entrenos no me los salto. ¿Pero por qué está tan baja? ¿Pero por qué, tío? Creo que la estoy liando en algo, ¿eh? Hay que comprar algo para que el míster esté contento. A lo mejor, si me compré una bici de calidad, Pellegrini estará contento. ¡No lo sé! Y voy a continuar porque otra cosa no puedo hacer. Nada más que continuar. Voy a detener a ver si puedo hacer algún entrenamiento. Si ya se ha desbloqueado el anterior. No, todavía sigue. ¿Y qué hago? Comerme los mocos. Me voy a perder también la segunda jornada. No me van a invitar, no me van a convocar. Pero para nada. Bueno, ya el partido del Bernabéu ni lo huele, Robert. Tampoco, en casita. Como cuando estaba lesionado. Jugar partido. ¡Ah! 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 ¡No me lo creo! Entramos de medio centro. Buena posición. Minuto 75 y empate cero en casita. ¡Ojo! Que parecía que estaba todo perdido. Pero el míster cuenta con nosotros. A pesar de estar muy cabreado. Y no entiendo el por qué. Y entramos por Aitor Ruibal. Y nos metemos esta potencia. Dispara una vez a portería. Venga, va. Va a fequir. Borjita Iglesias. Estoy en banda. Lo que pasa es que dudo que me vean. Buena internada. ¡Puélgala! ¡Puélgala, bro! ¿Por qué chuta? Pues porque casi la mete, Robert. Se va guardado y entra Luis Felipe. Pero si este no es defensa. ¿Por qué entra un defensa por un medio? No entiendo nada. A lo mejor le gusta el empate o qué. ¡Ojo! ¡Juanmi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se celebra el Benito Villamarin! ¡Golito de Juanmi! Uno de los ídolos del veticismo. Marca el 1-0 en el 82. En Wilde Jr. lo único que ha hecho es celebrar el gol. No estoy haciendo nada más. Pero el gol se celebra. ¡Golazo de Juanmi, eh, señores! Ahí de primeras. Con la zurdita y al fondo. Cruzada brutal. Hay que aguantar el resultado, amigos. Voy a defender. Era medio centro derecho. Ahora soy lateral derecho. Ahora soy lateral derecho. Ya está. Jugamos con cinco defensas. ¡Solimos! ¡Toca, toca, toca! Que dio oxígeno al equipo. ¡Dio oxígeno! ¿Necesitas aire? Aquí está el humilde Jr. Se va a la banda. Y cuidado, porque he perdido un céntimo. He perdido un céntimo y lo necesito. He perdido un céntimo y lo necesito. ¿Alguien lo encuentra? Porque yo, a mí me han dicho que estaba por aquí, por el córner, pero yo la verdad es que no lo estoy encontrando. Sigo buscando, porque el tiempo corre y quiero encontrar mi céntimo. ¡Bien forzado el córner! La gente con la mano está en la cabeza diciendo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pero cuánta humildad! Buscando un céntimo. ¡Ojo la contra! El tiempo no ha avanzado mucho, ¿eh? Vamos para atrás. Vamos para atrás, señores. Bien, eso se recupera. Se recuperó. ¡Qué buena, qué rica! Y te la paso, pum, de primera montoya. ¿Por qué? Porque me voy. Porque me voy y me suda toda la polla. Seguimos buscando. Seguimos buscando el centimito, ¿eh? Por aquí se ha quedado, me han dicho, pero de verdad que no lo encuentro. Aún así, este bro me está aquí ayudando a buscarlo. No somos capaces de encontrarlo, pero el tiempo sigue corriendo. El humilde Jr. podría hacer algo. Vale, ahora ya está. Sí, ahora ya va a pitar. Ahora ya va a pitar, amigos. Y lo mejor que hemos hecho en el partido es aguantar la posesión. Los tres puntazos se quedan en casita. Y esto alegra a la afición y sobre todo al míster, que yo creo que ahora contará más con el humilde Jr. O eso, espero. No sé realmente lo que hacía mal para que la barra estuviera tan baja. Madre mía, me están felicitando, ¿eh? Ahí estamos con Guido. Hostia, esto me mola, tío. Esto me mola. Ha sido un muy buen debut. Muy buen debut. Valoración de 5,6. Nada, nada. Hemos jugado a otro fútbol. La gente lo aprecia. ¡El míster no! ¡El míster no valora una mierda! ¡Menos 15! Amigos, me van a echar. Me van a echar del Betis. Como siga así. Como sí. Pero voy a parar, voy a parar. Voy a parar la serie. O sea, el capítulo de hoy lo paro. Me gustaría avanzar, pero quiero que me pongáis en los comentarios que estoy haciendo mal. ¿Qué actividades tengo que hacer? Bajo rendimiento en el partido. ¿Pero cómo que bajo? Habla de tu actuación. Yo voy a hablar. Voy a hablar. Voy a ponerme la del currante, ¿eh? La de rebelde que ni se me ocurra. Queda con el entrenador para analizar detalladamente. Sí, sí, sí. Vamos a hablar, míster. Porque esto no es normal. Tampoco lo estoy haciendo tan mal. ¿Alguien considera que lo estoy haciendo mal? Yo considero que si veo muchos likes en este capítulo, nos veremos próximamente con el humilde Junior y su Betis. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis para no perderte ningún capítulo de esta serie. Y de la otra también, ¿eh? De los primeros Fútbol Club, que no me olvido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Espero que os haya gustado el primer capítulo, ¿eh? A mí me ha puesto muy cachonda. Lo malo, porque el míster parece que no le ha puesto tan cachonda. No le ha gustado la serie, yo qué sé.